El ácido clorhílico reacciona con hidróxido de aluminio para probarlo de aluminio y agua. ¿Cómo se ajusta? Ajustar, hay que ajustarla, porque tiene que haber lo mismo. De reactivo te le produce. Sí. No se van a crear atomos de aluminio. Entonces dice... Dice el listo que todos saben. Que le pongo. ¿Qué ha dicho tú para ajustarla? 3HCl. 3 aquí. Y 3H2O. ¿Y? ¿A 4? H2O, 3. A ver si he perdido. Hidrógeno, aquí hay 3. Aquí hay 3 por 2 ahí. Ah no, aquí hay 3. Cloro, aquí hay 3. Aquí hay 3. Bien. Aluminio, aquí hay 1. Aquí hay 1. Y oxígeno, aquí hay 3. Y aquí hay 3. Pero ¿cómo sabes tú le voy a poner 3 ahí? Porque lo está perdiendo un rato. Así no va. Porque si no te salen los números, ¿qué haces? Pues esto es por la cuenta de la mierda. No hombre, tampoco. Pues mira, tú calculaste. 1, 2, 4, 4, 4, 5. Y ahí hay 2. Como 4 de los números. Yo eres muy listo. Yo no estoy tan listo. Yo necesito un método que me dé a mí. A ver, la última que lo dices sin métodos, si no estudias psicología. A ver si me entiendas. Entonces, claro. Me da lo que te da. Hasta que no te dé. Pero voy a explicar método. 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 Arcebral. Tú coges y pones letra delante de cada moneta. A, B, C y D. Y haces una ecuación para cada B. Una para libros. Otra para cloro. Otra para el humilio. Y otra para la cinta. Y tú dices, ¿cuántos libros hay aquí? A. ¿Qué te duele? No, que hay A. ¿Vale? A más 3B. ¿Correcto? Y eso tiene que ser igual. Tú dices, tú modifico, tú modifico. A más 3B. Y ahora, de aquí por todo hay. Aquí hay 2B. Cloro. Aquí hay aclo. Y aquí hay 3B. Aluminio. Aquí hay B. ¿Y este? Pues aluminio es verdad. Y aquí hay C. Sí, no es verdad. Y aquí hay 3B y 2B. Y aquí hay 2B. No. 2B. 2B. Y ahora. ¿H2? ¿Para que no te haces? Hay uno de más. Y uno por D. Ah, ok. Vale, vale. Escúchame. Y ahora viene la ley de L'Oreal. Porque yo lo valgo. Yo le doy a la esta que tiene, el número que ellos tienen. 8, eh. 8. Igual a A. Lo normal hace la A1. ¿Vale? Ahora yo digo, A vale 1. Más 3. Es igual. Por lo de A. Porque yo lo hago. Y ahora digo, si A vale 1. Puedo despegar la Z aquí. 1 igual a 3C. B vale 1. B vale 1. Si B vale 3, B vale 1 tercio también. Y D vale 3 veces B. 3 por 1 tercio. Ya tengo la A, la B, la C y la D. Y ahora yo digo, B. Esto es. A vale 1. B vale 1 tercio. C vale 1 tercio. Y D vale 1. Sin duda. Pues nos tomamos y nos da los mismos números que arriba. Más bien. Poco es proporcional. Hay multiplicado 2 por 3 metros. Voy a hacer otro. Ah, bueno. Espérate que me pregunten. Ahora, ahora.